Yo soy muy bien acompañada de Mario David, que estuvo de cumpleaños. Estuvo de cumpleaños de Mario David y también hoy es el cumpleaños de Rafa Solares, que es parte especial del programa. Él está detrás de cámaras trabajando y hoy es su cumpleaños, está aquí con nosotros. Así que también, feliz cumpleaños para él y Mario David. A ver, ¿cómo es? Venga, cante, participe. Venga, cante, participe y ríjate. En la segunda temporada estamos bien contentos. Ya en las vistas del próximo show es el 22 de otro sábado, el 22 de septiembre. Estamos aquí en Galerías Prima. La entrada es completamente gratis. Se regalarán más de 8000 quetzales en efectivo. Así que los esperamos a todos. Yo también puedo ir a participar ahí. También puedes llegar a participar. A ver, Mario David, ¿y tenemos las 5 posiciones? Tenemos el top 5. Estamos celebrando los Duyos Chapín. Tenemos 13 guatemaltecos dentro del listado. Sigue Gangster con los Gravanes en el número 5. Este tema le super alcanzan los votos para estar a veces hasta más arriba de donde está. La gente adora este tema. Y ayer hicimos un sueño especial y fue la canción más importante del año, ¿verdad? Estuvo re bien. Felicidades por Gangster. En el número 4 tenemos a los Miseria. Los Miseria Cumbia Van. Con este tema No se Acabe el Amor. Este pobre Pablo siempre le sale pegando en la tele, ¿verdad? ¿Por qué? En la película le salían pegando. Aquí en el video le salen pegando también al pobre Pablo Cristiano. Hay que preguntar. Lástima. Fíjate que la semana pasada tuvimos a Pablo Cristiano y nos hemos preguntado que por qué hace eso. Pero realmente Miseria está pegando muchísimo ahorita. Los Miseria son uno de los grupos más importantes de la escena cumbia. En Escápate Conmigo de Wolfine ya cuatro semanas de participación. Viene de la número 4 para la número 3. Es el género urbano. Lo que hablábamos de que ya no existe el reggaetón ya es más que todo un pop urbano lo que se está haciendo internacionalmente ahorita. Y esta canción está muy pegada en la radio y por supuesto tiene el top 5 de Tropicalia y de Apartamento 7. En la número 2 salgo algo totalmente pop, la de La Mala Suerte, Jessie and Joy. Una canción romántica buenísima que ha estado ya mucho tiempo en los listados. Desde que salió está en los listados esta canción. Tenía dos semanas de haber salido al aire y ya estaba en los listados de los top 20, los top 10 y por supuesto acá en el top 5. Este dúo es talento puro, desde que salieron pegaron músicos y muchas personas decían, bueno igual no tiene ese factor que tienen otros artistas de baile o de look, pero no, ellos son talentos puro. La voz de ella es muy particular y muy bien. Y cae muy bien también. Y en la número 1, cuarta semana consecutiva con una cantidad de votos increíbles, contrapúnticos, con princesa. Es de Guatemala. Es de Guatemala y por supuesto ya cuatro semanas otro de los artistas más importantes de la escena cumbia ska en Guatemala y están haciendo muy buena música estos chavos. Ya viene el nuevo sentido de los contrapúnticos y felicidades por estas cuatro semanas en primer lugar los contrapúnticos con princesa. Mario David, las personas que están ahí en casa que dicen yo quiero votar y nunca he votado, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden votarlo a través de la página de Tropicalia, www.tropicalia.com.ct, hay un botón que dice apartamento 7, ahí pueden votar, de ahí tomamos el 50% de los votos, el otro 50% está tomado por las redes sociales y vía telefónica. Ahí estamos, entonces muchas gracias Mario David y que hayas pasado un feliz día. Muchas gracias, ahí con mi familia. Y aquí está su familia que siempre lo acompaña, sus hijos y su esposa. Pero bueno, vamos ahora con la nota de José Ponta, y es que José se fue a la Universidad de San Carlos.